¿Sabes la diferencia entre semita con C y semita con S? Que con S es dulce y con C es salada. Hoy probaremos una auténtica semita poblana con C, acompañada de papas gajo y refresco por menos de 150. Con pan traído desde Puebla todos los días y 15 años de experiencia, aquí vas a encontrar semitas los 365 días del año, literalmente. De toda la variedad que tienes aquí en el menú, ¿cuál me recomiendas? Pues mira, si tienes mucha hambre, yo te recomiendo una cubana. Con eso vas a quedar más que satisfecha. La cubana es una semita que puede venir bien a base de milanesa o a base de pavo. Es la milanesa, después lleva pierna, lleva queso de puerco y lleva jamón. Después le ponemos una cantidad importante de quesillo, fresco y delicioso también. Luego le ponemos aguacate, como puedes estar checando. El aguacate siempre es de primera, es delicioso, es bien importante el sabor y la calidad que tengamos en el aguacate. Pero ahora viene algo especial, que es el pápalo. El pápalo es una hierba que es característica de la semita poblana. Y luego la aderezamos con un aceite de la casa y le ponemos hasta el final unos chipotles dulces. El chipotle dulce es receta de la casa e incluso lo puedes comprar para llevar. Las papas gajo son unas papas que se aderezan con katsu y queso. Hay quien me dice que saben buenísimas con valentina. Además de esta sucursal puedes encontrarlos en el centro, en Mercado Roma y el 20 de agosto en Mercado Chilango. Comer rico por menos de 150, barriga llena y cartera contenta.